Cuando trabajamos con Blender y especialmente cuando utilizamos subdividir superficie a veces nos pasan cosas raras como en este caso el objeto no está bien, quedó abierto hay una parte donde la subdivisión está mal, algo raro está pasando con el objeto y a veces es difícil de entender lo que está pasando lo primero que voy a hacer es desactivar el subdividir para ver sin la subdivisión a ver qué está pasando y acá veo que algo raro está pasando con los normales porque acá se me muestran las cosas con colores, debería ser mucho más homogéneo esto algo raro está pasando pero una de las cosas que hace Blender por defecto es nos muestra las caras que de frente y de revés nos muestra todo si queremos para tener mejor referencia hacia qué lado están apuntando las caras podemos desechar las caras traseras y al hacer esto nos muestra que claramente estas caras están apuntando hacia afuera y estas caras están apuntando hacia adentro de esta forma y por eso no la vemos además acá una cosa que está mal o en este caso no es lo que yo quería es dejé una forma abierta cuando en realidad yo lo que quiero es cerrar esto yo no quiero que sea que la forma esté así abierta entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar estos dos vértices y voy a utilizar la opción de unir fusionar vamos a usar fusionar y en fusionar por distancia vamos a ir agrandando la distancia hasta que se unen entonces ahí ya nos hizo de esos dos puntos que no estaban cerrados uno que estaba cerrado entonces ahí ya solucionamos un problema el otro problema que es que las caras estas apuntan hacia están apuntando mal una manera es apretar A y hacer vamos a utilizar vamos a utilizar la recalcular normales que es mayúscula N o Shift N es decir selecciono todo y presiono Shift N y ya automáticamente lo arregla si lo quiero hacer manualmente puedo seleccionar esta cara y también buscar invertir normales y lo hace y también lo selecciono esto y lo vuelvo a aplicar una vez que hago eso cuando reactivo el subido de superficie van a ver que ahora la forma tiene la forma que yo quería y está la forma cerrada esas son cosas que cuando trabajan con formas más complejas tienen que tener cuidado